Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Ramírez Vázquez. Mi discapacidad es secuela de polio a partir de los seis meses de nacido. Soy mecánico automotriz por oficio. Actualmente trabajo en la tesorería de la Ciudad de México. Yo tuve que desarrollar un aditamento o una adaptación para poder yo manejar, obviamente como mecánico, para poderme trasladar de un lado a otro en mi vehículo. Ya que no tenía caso que yo tuviera el vehículo ahí en casa y estar esperanzado a que la gente o los amigos me hicieran el favor de ayudarme tanto a subir como a bajar. Este aditamento realmente consta de cuatro a cinco piezas. Así que son el pedal de acelerador, que es una varilla a la altura del volante, el cual presiona uno, acelera y camina el carro. Las otras tres piezas van del pedal del freno al hombro para que otra persona lo maneje. Realmente se desarme en dos segundos. En lo que apagas tu carro ya quitaste el freno y el acelerador al momento. Mi oficio me obliga a desarrollarlo por la cuestión de probar los carros, por la cuestión de ir por refacciones. Aparte, pues el esparcimiento con la familia, el esparcimiento de uno mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!